Máximo Gorky, en su cuento La fiesta de Navidad, siempre con su impecable maestría literaria, universaliza esta celebración en la que vamos a reflejarnos todos a través del relato. La Navidad, una de las fiestas más importantes que conmemora el nacimiento de Cristo en Belén y que se celebra en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes, en la mayoría de las iglesias ortodoxas y en general en todo el mundo. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La fiesta de Nochebuena, por Máximo Gorky Pronto será a medianoche. En el cielo azul, sobre la pequeña plaza, flotan bajas las nubes, refulgen como caprichosos bordados las estrellas y centellea el azul sirio, mientras por las puertas de la iglesia fluye anchurosa la grave canción del órgano. Y todo esto, el correr de las nubes, el titilar de las estrellas, la danza de las sombras en las paredes y en las piedras de la plaza, es también música. A su solemne ritmo, la plaza entera, que parece una decoración de ópera, estila, tornándose estrecha y sombría unas veces y otras espaciosa y de una luminosidad espectral. La espléndida constelación de Orión se extiende sobre el monte, cuya cima la remata el fastuoso aillón de una nube blanca. Su escarpe, vertical como un muro, está surcado de grietas a semejanza de una oscura esfinge antigua, torturada por grandes pensamientos acerca del mundo y las gentes. Allá, a una altura de seiscientos metros, cubierto por la nube, se encuentra abandonado un pequeño monasterio con un camposanto también pequeño, cuyas tumbas parecen bancales de flores. No son muchas, y en ellas, bajo las flores, yacen todos los monjes del monasterio. A veces sus grises muros sobresalen de la nube como si se asomaran a escuchar lo que pasa abajo. Por la plaza corren bulliciosos los chiquillos lanzando buscapiés. Por el empedrado saltan unas serpientes de fuego esparciendo con sonoros estampidos unas chispas rojas. A veces una mano audaz arroja al cielo a gran altura un cohete encendido que bufa silbante en el aire, volando de un lado para otro como un burciélago asustado. Mientras unas ágiles figurillas oscuras corren en todas las directrices entre risas y gritos, resuena un fuerte estampido y un claro ilumina por un segundo a los pequeños, que se esconden tras las esquinas, decenas de ojos vivarachos, se encienden alegremente en las tinieblas. Las explosiones se suceden casi sin interrupción, dominando el ruido de las carcajadas, los gritos de miedo y el neto golpeteo de los zuecos en la sonora lava. Se estremecen las sombras, elevándose altas, se iluminan las nubes con rojos reflejos y los viejos muros de las casas parecen sonreír. Recuerdan a los ancianos de hoy cuando eran niños y centenares de veces han visto esa alborotadora diversión infantil, un poco peligrosa, en la noche del nacimiento de Cristo. Pero apenas se hace un instante de silencio, vuelven a oírse de nuevo los severos sones del órgano, que entona su plegaria, mientras abajo le contesta al mar con el sordo batir de las olas en las piedras de la orilla y el susurro de seda de los guijarrillos. El golfo es como una gran sopa llena de vino oscuro y espumoso, y en sus bordes brilla con vivos fulgores una cenefa de gemas, las luces de las ciudades, collar de oro del golfo. Se extiende un resplandor opalino sobre la ciudad, oscilante como una aurora boreal. Decenas de bengalas y cohetes estallan en él, se esparcen como ramos de claras luces, que dan por un momento allá arriba, en temblante nube luminosa, y se apagan mientras llega hasta nosotros un sordo y grave rumor. En todo el semicírculo del golfo tiene lugar un bello coloquio de las luces. Lanza sus fríos fulgores blancos el faro del pueblo y centellea el ojo colorado. Las luces de la plaza y de la falda de esquina son como sartas de gruesos brillantes engarzados en el suave terciopelo de las tinieblas. Por el golfo van rebaños de olas blancas, cantarinas. A través de sus armoniosos rumoreos llega, de lejos, como apagados suspiros, los estampidos de los cohetes. Continúa sonando grave el órgano. Siguen riendo los niños, pero de pronto, inesperadamente, el reloj de la torre da cuatro campanadas y a continuación doce. Ha terminado la misa. Como una abigarrada lava, por la puerta de la iglesia fluye la multitud a la ancha escalinata y en su encuentro saltan sinuosas unas serpientes rojas. Chillan asustadas las mujeres, ríen acarcajadas los alborozados chiquillos. Esta es su fiesta y nadie se atreverá hoy a prohibirles que jueguen con el bello fuego. Asustar un poquito al hombre, de respeto, vestido de fiesta, obligar al déspota a saltar por la plaza huyendo de los buscapiés que le persiguen silbando bufantes y salpicando de chispa sus pies, es un placer tan grande y sólo se experimenta una vez al año. Sintiéndose en esta noche de nacimiento del niño que les amaba tanto, dueños y señores de la vida, los pequeños se vengan de los mayores, deshaciéndose de un año de aburrido poder de éstos con unos minutos de su alegre poderío. Hombres hechos y derechos saltan pesadamente escabulléndose del fuego y piden clemencia. ¡Basta, bandoleros, basta ya! Llegan presurosos pastores de los abruzos montañeses con cortas capas azules y anchos sombreros. Sus piernas, bien formadas, están ceñidas por tusas medias blancas de lana y cruzadas de oscuras correas. Dos de ellos llevan debajo de la capa unas gaitas, cuatro empuñan cuernos de madera de agudo tono. Esta gente se presenta en la isla todos los años y se pasa aquí un mes entero, ensalzando cada día con su extraña y bella música a Cristo y a la Madre de Dios. Es enternecedor verles al amanecer cuando, arrojados los sombreros a sus plantas, en pie ante la imagen de la Madonna, contemplan iluminados el bondadoso rostro de la Madre de Dios y tocan en su honor una melodía que causa una emoción indescriptible y fue calificada una vez certeramente de percepción física de Dios. Ahora los pastores van en busca del pesebre del niño, que se encuentra en casa del viejo carpintero, donde hay que llevarlo a la iglesia de Santa Teresa. La chiquillería se lanza en pos de ellos, la calle estrecha se traga sus negras figurillas y durante unos minutos la plaza queda casi desierta. Únicamente cerca del templo, en la escalinata se apiña la multitud, esperando la procesión y la sombra de las nubes, afectuosas en silencio, se deslizan por las paredes de los edificios y las cabezas de las gentes como acariciándolas. Suspira el mar. En las tinieblas, sobre una angostura de la isla se perfila como un enorme búcaro de fino pie, reluce sirio con cegador brillo, la nube se ha apartado del monte y ahora se ve con claridad el pequeño monasterio abandonado junto al borde y un solitario árbol plantado ante él igual que un centinela. Del arco de la calle manán jubilosas como el caño de una fuente, las canciones de los pastores en claros arroyuelos, descubiertos con la nariz aguileña y sus capas se asemejan a pájaros gigantescos, van tocando rodeados de multitud de chiquillos con faroles en altos palos, decenas de luces se balancean en el aire alumbrando la redonda figurilla del viejo paulino, su argentada cabeza al pesebre que llevan las manos, lleno de flores, con el cuerpo sonrosado del niño que eleva sonriente sus vanecitas al cielo por digando bendiciones. El viejo mira el muñeco de terracota con tanta ternura como si para él estuviese vivo, respirase y le prometiera que, al salir el sol, establecerá paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. Por todas partes se inclinan ante el pesebre canosas cabezas descubiertas. Severos rostros brillan por doquier, ojos cariñosos. Se han encendido unas bengalas y todo lo sombrío ha desaparecido de la plaza como si hubiera alboreado de pronto. Los niños cantan, gritan, ríen. En las caras de las personas mayores hay una sonrisa buena y se diría que ellos quieren también saltar y alborotar, pero temen perder ante los pequeños su autoridad de gente seria. Sobre la multitud tiemblan como pequeñas mariposas de oro las llamas amarillas de las velas. Más arriba, en el azul del cielo, brillan las estrellas con diversos colores. De otra calle brota como un río una procesión, unas muchachas con la imagen de María y más música, luces alegres, gritos, risas infantiles y con toda el alma se siente el surgir de la fiesta. Al niño lo llevan a la vieja y pequeña iglesia en la que ya no se celebran oficios divinos debido a su vetustés y todo el año permanece vacía, pero hoy sus antiguos muros están adornados con flores, palmas, el oro de los limones y de las mandarinas y toda ella la ocupa un nacimiento hecho con mucho arte. Con grandes trozos de corcho han sido construidos montes, cuevas, un portal de Belén y unos fantásticos castillos en las cumbres de las montañas. Un camino serpendea por las vertientes en unas praderas, hay rebaños de ovejas y de cabras, desplandecen las cascadas de cristal, unos grupos de pastores miran al cielo donde centellea un lucero de oro. Vuelan unos ángeles señalando con una mano a la estrella polar y con la otra a la cueva donde se alojan la madre de Dios y José y yace el niño con las manecitas alzadas hacia el firmamento. Marcha una polícroma y elegante caravana de reyes, magos y monarcas. Sobre ellos, pendientes de unos hilos de plata, se balancean ángeles con palmas y rosas en las manos. Reyes magos de luengas barbas, vestidos con sedas de vivos colores, van montados en camello. Monarcas, rubios, confastuosos, bucles y broncados, cabalcan en sus corceles. Hay aquí númidas, árabes y hebreos de ensortijados cabellos y otras figurillas de terracota fantásticamente vestidas, se encuentran a centenares en este nacimiento. Y en torno al pesebre, árabes de blancos albornoces ya han abierto tenderetes en los que se venden armas, sedas, dulces y confites hechos de cera. Aquí mismo, gentes de nacionalidades conocidas despachan vinos. Unas mujeres con cántaros sobre el hombro van por agua a la fuente. Un campesino lleva del ronzal a un burro cargado de ramiza. Multitud de gente de rodillas rodea al niño y por todos lados juegan los pequeños. Todo esto ha sido hecho vestido y pintado y puesto con arte y gusto y parece que vive y rumorea. Los niños parados ante el nacimiento que ya vieron el año pasado lo observan atentamente con sus ojillos penetrantes recordadores y captan al momento todo lo nuevo. Todo lo que ha sido agregado esta vez comparten entre ellos sus descubrimientos discuten ríen gritan mientras en un rincón están los autores de esa bonita obra escuchando no sin satisfacción los elogios de los pequeños críticos. Claro que ellos son personas mayores padres de familia y de masarios serios para entusiasmarse con unos juguetillos por eso se mantienen indiferentes como si todo esto no les afectara lo más mínimo pero los niños que con frecuencia son más inteligentes que los mayores y siempre más sinceros saben que las alabanzas son gratas incluso a los viejos y no regatean elogios a los maestros obligándoles a pasarse la mano por el bigote y las barbas a fin de ocultar una sonrisa de satisfacción y contento. En algunos sitios los chiquillos se agrupan y deliberan preocupados forman bandas en víspera de año nuevo recorrerán en grandes pandillas la isla con un árbol de noel y una estrella pertrechados de viejos instrumentos que producen un ensorde setor estruendo de repiqueteos tatachines y retumbantes sones acompañados de esos graciosos ruidos coros de voces infantiles entonan alegres cancioncillas paganas que para este día componen todos los años los poetas locales feliz año nuevo señora y señor reciban con alegría esta felicitación que sus pequeños amigos lo cantan con ilusión no se tapen los oídos ábranos el corazón y abran también la despensa que hoy es el día de Dios todo desnudito y pobre ha nacido en este día unos bueyes con su aliento le dan calor al Mesías el de todas nuestras penas no quería liberar para eso la vida entera dio el pobre sin vacilar y para honrar bien a Cristo este memorable día debemos pasarlo todos con la mayor alegría y mientras una banda de chiquillos canta y danza este himno pagano otra lo apaga con una tonada o más alegre recordar que los pastores monarcas y reyes vagos se pusieron de rodillas y al niño Dios adoraron trata plan trata plan pam trata plan lleva el compás el tambor un sordó redoble mientras un fino caramillo incapaz de seguir las voces de los niños silba cómicamente aparte de ellos como ofendido y Herodes el rey bandido tembló asustado ante el niño y mandó en todo su reino degollar a los chiquillos nosotros vivimos Herodes murió y hoy la única degollina es de pochos y gallinas para honrar al niño Dios el brioso ritmo de la canción excita también a las personas mayores y a numerosos grupos de chicuelos se agrega pesadamente como un fardo el macizo cochero carlo bambolla inflando los carrillos congestionado grita ahogando las voces de los niños fuera las preocupaciones que acaben todas las penas y nadie enferme este año ni tenga ninguna queja ¿veis como brilla en el cielo ese lucerito bueno? que brille así nuestra vida llena de luz y afectos fulguran soñadores los oscuros ojos de las mujeres contemplando a los niños la alegría es cada vez más luminosa y las miradas cada vez más alegres las muchachas endomingadas sonríen pícaras a los mozos se derriten las estrellas en el cielo y de allí arriba de un tejado o de una ventana cae expandiéndose sonora la voz de un invisible tenor la alegría y la salud son lo primero que lo demás viene luego en el viejo templo resuenan cada vez más vivas las risas infantiles la mejor música de la tierra sobre la isla el cielo palidece ya se acerca el amanecer las estrellas se elevan más y más perdiéndose en la profundidad azul del firmamento en el oscuro verdor de los muertos isleños se encienden los globos de oro de las naranjas los amarillos limones asoman entre las sombras como ojos de enormes lechuzas las copas de los naranjos se iluminan con los nuevos retoños del follaje verde igualda se cubren de plata mate las hojas de los olivos se balancean las entrelazadas cepas de las parras sonríen rojos a la aurora los brillantes claveles y las panículas grosellas de las salvias el intenso olor de los narcisos flota en el aire mezclándose con el aliento salado del mar rumorean más sonoras las olas se ha tornado más cristalinas y blanquea su espuma como de nieve fin los dos a la aurora y las de la aurora de la aurora la aurora Gracias.